Pese a que todos los integrantes del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana se mostraron a favor de que el Proyecto Especial Chineca pase a manos del Gobierno Central y no siga dirigida por el Gobierno Regional de Ancash, el Presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, William Pizcarra Tinedo, se opuso a esta iniciativa, al considerarla contraproducente con la descentralización. El Gobierno Central me parece que es un retroceso, el proceso de descentralización es fruto de las luchas y de los sacrificios y las exigencias de la sociedad, o sea, centralizar un proyecto me parece que es un retroceso, porque el hecho de que el Gobierno Central esté actualmente dirigido en manos de una persona que no esté siendo lo más diligente posible, esa no es justificación como para revertirlo. El titular de la Corte Superior de Justicia del Santa dijo que la responsabilidad de la inoperancia del Gobierno Regional frente a las acciones que urgen tomar por la viabilidad del Proyecto Especial Chinecas son responsabilidad de la colectividad misma que los eligió. No obstante, dijo estar de acuerdo con que se vean mecanismos legales que prevengan las invasiones, siempre y cuando no se vulnere la descentralización. Me parece que lo que tendríamos que hacer es buscar herramientas o mecanismos que nos permitan exigir a quien dirige ese proyecto ahora, que es el Gobierno Regional y su gerente, que cumpla, que lo haga y la sociedad tendrá que estar atrás exigiendo para que podamos lograr que ese proyecto se haga realidad. Pero de ahí a decirle al Gobierno Central que se revierta al Gobierno Central me parece que es un retroceso, yo no comparto esa tesis.